Cristian Montenegro es un habitante de la ciudad de Bogotá, Colombia, quien a través de redes sociales se ha hecho viral por tener una esposa de trapo. Desde 2019, Cristian ha compartido en sus redes su relación con Natalia, su esposa de trapo, además de mostrar a sus hijos, Adolfo Daniel, Lady María y Sammy, una recién nacida. Todos estos miembros de la familia han sido creados por Cristian, quien realiza cualquier actividad con ellos, llevándolos a comer, pasear e incluso a misa, diciendo que los ama y que es feliz al ver celebrar sus logros. A través de TikTok, diversos usuarios han creado teorías sobre lo que sucede con Cristian, pero los expertos señalan que este hombre sufre de objeto filia, la cual consiste en sentir atracción emocional y sentimental hacia un objeto, alterando su realidad. Gracias. 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 Gracias.